Ahora tendremos una perspectiva desde el campo de los derechos humanos de esta información que es sanitaria pero que puede ameritar otras lecturas, Pilar. Sí, exactamente. Recibimos con muchísimo gusto aquí en Informe Capital a Wilder Tyle, quien es el presidente del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, para profundizar sobre este punto. Wilder, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme. Bien, realmente el gusto es nuestro. Nos surge la pregunta de qué tan legítimo es pedir este consentimiento informado ante una vacuna en un marco además de pandemia. ¿Esto es bien considerado desde los derechos humanos? En primer lugar, no he visto aún un formulario específico, así que no me puedo pronunciar sobre un material que no, pero puedo hacer una reflexión desde el punto de vista de los derechos humanos. En principio, este tema del consentimiento informado es algo que a quienes trabajamos en derechos humanos nos gusta y nos gusta mucho porque se trata de un procedimiento diseñado para educar a la gente, ¿verdad? Es un tema en que una persona va a tomar una decisión informada y, por lo tanto, tiene los elementos a través de este mecanismo. Ahora, muy bien, hay formas y formas de dar el consentimiento. El consentimiento no solo tiene que ser informado. Es muy importante que sea libre y que sea autónomo, lo que quiere decir que no debe haber, por ejemplo, coacciones o interferencias indebidas o no debe haber situaciones que ponen a la persona en una condición en la que en realidad las opciones no son tales. A ver, no somos todos iguales frente al COVID-19. Una persona con patologías y vulnerabilidades de 90 años no está en la misma situación que un joven de 25 años que no sufre ninguna patología. A esa persona, si le dice que no quiere firmar, ¿qué se hace? ¿Se le dice que no se la vacuna? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. En primer lugar. En segundo lugar, la idea es que si hay un consentimiento informado cuando existe y cuando se debate en derechos humanos, es para que sea un elemento facilitador. O sea, usted quiere vacunarse porque conoce más. Ese elemento facilitador está dado a través de información comprensible y muy específica. O sea, no puede ser. Esto puede tener consecuencias. Punto. Tiene que ser algo que le diga, bueno, estas son las posibles complicaciones que usted se utiliza. ¿Cómo se hace en otros procedimientos médicos a los que todos alguna vez nos sometemos? Y entonces le dan un documento en el que le explican más o menos bien cuáles son las posibles implicancias de ese procedimiento. Así que la información también tiene que ser comprensible para que el consentimiento sea libre y tiene que ser completa y específica. Con esos elementos, digamos, con esos elementos, y si no hubiera lenguajes es culpatorio, porque eso es lo que a mí me preocupa en esto también. O sea, que no sea que se trata de remover responsabilidades ulteriores. Entonces uno diría, bueno, quizá un consentimiento informado no está fuera de lugar. Ahora, Wilter, su visión queda claro que con respecto al tema de fondo no es, por lo menos en este momento, crítica. Pero también está sujeta a conocer detalles que usted decía al comienzo todavía no se conocen. Por ejemplo, las características de ese documento que servirá en el caso de que sea firmado como consentimiento. ¿Usted tiene la idea, como integrante en calidad de presidente del Consejo Directivo de la institución, de trabajar el tema, de pedir explicaciones, de emitir algún tipo de resolución orientada, por ejemplo, a autoridades de la salud o del Poder Ejecutivo, para saber más al respecto? Sí, lo vamos a llevar al Consejo y lo vamos a discutir. No hemos tenido denuncias. Pero yo insisto en que el consentimiento informado tiene que tener ciertas características y sin esas se puede virtuar seriamente. El tema de las cláusulas disculpatorias generales, en general, ¿verdad?, donde se remueve toda opción, por ejemplo, para la persona para asistir o acceder a la justicia o a la reparación, si algo estuviera mal, son cláusulas que es de una óptica de derechos humanos extremadamente complicadas. Entonces, sería bueno ver primero cuál es el formulario y cómo se aplica a los distintos grupos. Por supuesto, los niños siempre son un caso muy específico, porque además requiere autorización de un tercero, que son en general sus padres, pero que esto no sea efectivamente un obstáculo para la vacunación, algo que es tan necesario para que podamos salir de esta crisis que encontramos. Wilder, a mí me surge una pregunta respecto a, entiendo la posición desde los derechos humanos de un consentimiento informado, pero ¿qué pasa cuando desde las sociedades científicas se dicen que las vacunas son seguras? Entonces, ¿no genera cierta incertidumbre o inseguridad en el momento de vacunarse? Por lo menos hoy se ha planteado el tema en muchas personas que hemos conversado, que pone en contraposición esa seguridad con esta necesidad de firma, si no es, bueno, si no genera incertidumbre, o hay otros intereses atrás de los laboratorios, por ejemplo. Sí, efectivamente, es muy pertinente ese comentario. En realidad, uno podría decir, con el tipo de campaña que vamos a hacer mal, con toda la información y el debate que vamos a enfrentar, y que es bueno, que es positivo, ¿verdad?, lo estimulamos. Con la cantidad de información que ustedes han proporcionado a la opinión pública y la forma como sea, cuántas tablas existen comparando las vacunas, ¿verdad?, aquel que va a informar, a vacunarse, probablemente ya llegue con una predisposición positiva a hacer y esté dando su consentimiento informado por el mero hecho de apersonarse en el centro de vacunación. Yo creo que esa perspectiva es absolutamente válida también. Por eso que, de alguna manera, digo, es muy bueno después bajar lo específico del texto que vamos a ver, porque ese sí que puede ser, o muy facilitador, o puede ser un texto que acarree complicaciones desde la óptica de derechos humanos. Wilder, para cerrar, entiendo que la pregunta que le haré nos aproxima a una discusión muy interesante, pero nos queda poco tiempo. Simplemente le planteo rápidamente, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, llegó a decir que el mundo va hacia una especie de pasaporte sanitario, que será justamente haber recibido la vacuna, y si bien recalcó que en Uruguay tener la vacuna o dársela no será obligatorio, dijo que podía llegar a ocurrir que en el ámbito privado no haber recibido la vacuna pudiera limitar determinadas posibilidades, independientemente de que no lo aliente el gobierno. ¿Le preocupa lo que pueda pasar a futuro en general con respecto a acceder o no a oportunidades en función de tener o no una vacuna? Sí, nos preocupa. Nos preocupa, creo que es algo que tiene que ser discutido a fondo. No tenemos aquí, en este ámbito de las emergencias, no existe una solución al 100%, que sean las cosas blanco y negro, todo implica equilibrios, todo implica balancear muchas veces distintos derechos. El derecho a la autonomía personal, a la libertad y a la libertad de decidir, y el derecho a la salud de las personas de nuestra comunidad. Eso es un ejercicio de equilibrios y de responsabilidad también que tiene que ser hecho en todas las circunstancias. Este tema va a dar para debatir, y esto que mencionó el presidente también, para debatir a fondo en los meses de mileros, porque se va a plantear. Wilder Tyler, presidente del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Gracias por estos minutos para TV Ciudad. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!